Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mar. Regalarte la piel láctea en un plato de cereal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van hacia estos de ti y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan grande y tan real. Me llevas al espacio sideral, el alcohol no lo hace Superman. Superman. Quisiera hacerte un gran poema, usar el cielo de papel, Tomar las nubes como crema, ponerte un super papel, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, Me tienes tan debilitada, Me llevas mis fuerzas se me van hacia estos de ti y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan grande y tan real. Me llevas al espacio sideral. y tengo que hablar como una síntesis de ti y меня van hacia estos de ti. Me llevas al espacio sideral . Me llevas al espacio sideral . Like como lo hace Superman